La batalla Estamos aquí ready para la batalla, listo para la presentación Aquí en Barcelona con los muchachos Muchos ensayos, mucho baile Y escuchando lo que estamos hablando afuera Así que nada, nos queremos Muchas gracias, muchas gracias a toda la gente que abrió el concierto De verdad, mucho corazón, de todo corazón muchas gracias Así que no se pierden que va a estar bien sabroso, sí, veanlo Música Quiero robar y contesto Hacer de este instante horror y terror Robar de la ternura De tu bobita llena de dulzura De ese sentimiento Un huevo Vente Un huevo De otra Sanidad Y extrañará El amor El amor Para quererte Para soñarte Para calmar este porte Ay déjame un beso que me dure hasta el lunes Para no morir de celos Para esperar tu regreso El destino no es un raro Ni sabía lo que iba a pasar Tampoco me lo escucharán No sé lo que Dios pasó Ni sé lo que sucedió En una mañana del mayo El destino nos unió Tú eres mi destino Y yo no lo sabía Tú eres mi destino Dale, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Quete con la muerte, quete con la muerte Quete con la muerte, quete con la muerte Quete con la muerte, quete con la muerte, quete con la muerte Quete con la muerte, quete con la muerte, quete con la muerte Quete con la muerte, quete con la muerte, quete con la muerte Quete con la muerte, quete con la muerte, quete con la muerte Quete con la muerte, quete con la muerte, quete con la muerte Me enamoré, me enamoré ¿Tú dijiste que no tenías novio? Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Eso! Quiero probar tu beso Hacer de este escanteo de perdón Probarte la ternura De tu bohita llena de dulzura Subir al firma de todo En vueltas la fragancia de tu peor En vueltas la fragancia de tu peor Soñamos para un milagros de peor Muchas gracias Gracias, buenas noches Sé que te sientes sola Que por las noches lloras Y que en tu casa nadie entiende lo que tienes Mira, la solución es simple Cuando te sientas triste Tú no me cuerdas, niña, en las horas felices Jamás olvides, niña Lo mucho que te quiero Que nuestro amor, chiquita Es algo verdadero Es una lucha Queremos agradecer muchísimo a Becaché Producciones por esta gira europea de Salsa Kids Son así también a Raúl RM Eventos Así que gracias a ellos por estar aquí Que estamos aquí Gracias a ellos Así que seguimos más Empezamos Esta es la primera presentación Así que tenemos mucha manantá Gracias por confiar Y gracias por confiar En esta empresa En Salsa Kids Que es uno de los mejores que hay ahora Como la salsa profesional de este 2016 Los esperamos en toda nuestra gira europea 2016 Y gracias papá Dios por todo Les agradecemos el corazón De parte de ¡Salsa Kids! ¡Eh!